Bueno Miriam Vamos a ver que le tocó a la Miriam Vamos a ver Ok, lo tiene que sacar o que Que lo enseñe, que lo enseñe, que lo enseñe Ante un lado, que miren todos A un ladito Bueno, ese va a modelar Miriam Ella quería un matapasión, les dijo, y eso le tocó Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ustedes dicen de dónde, de dónde Encima de la blusa, dice, encima de la blusa Ahí está A la medida Ah, ya vamos a ver aquí una vez Bueno Bueno Ella es marescorte del fin Otra vuelta Vuelta Como aquí Ahí está Yeah, modela Sí Eso Bravo 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 Ahí sabe Mata pasiones Mata pasiones A la medida Ah Bueno, ahí está, entonces Ahí está, pues Ahí está, pues Mata pasiones Mata pasiones Mata pasiones Mata pasiones Mata pasiones Mata pasiones Tú vas a mantener también Que arranque otra porque fueron las que inició Alguien que diga el nombre después se vuelve otra vez a repetir Pasa a vos y decís tu nombre y a quién le toca Después te va a tocar a vos A mi mamá Bueno, le toca a mi mamá Ahí está Un cachetero, ponelo al derecho mamá Ahí está pues, ahí está pues, se lo está colocando allá Ay Dios mamá Espérame, voy a poner la música Ahí va, ahí va, ahí va Con la etiqueta esto Ahí va, ahí va, ahí va Eh, 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 eh A quién le toca mamá tu nombre Bueno Ahí está, ahí está A la fuerza tiene que entrar Que se suba Ah, no, no se vale, no se vale Vaya Vaya Nada, subita la blusa Subita la blusa Modeles pues, modeles Ah, pero que se suba la blusa adelante Ah, adelante, ah, adelante Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Eh, 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 eh Otra vuelta, otra vuelta Hombre ahorita A quién le toca A la Yerling Ya, eh, 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 eh Otra vuelta, otra vuelta No se vale, no se vale Una vuelta Una vuelta Una vuelta Una vuelta Bueno, ahí está Eh, 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 eh Ella avanzaba Rompiendo Rompiendo Cerrando con broche de oro Eso Una por una Ahí viene Miriam Bravo 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 Flatra Flatra No se mira de adelante Ya está, ya está Mama Hey 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 Ya se canta